¡Hola, hola a todas y a todos! Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Mi nombre es Kari, por si aún no me conoces, y hoy voy a estar contestando las preguntas del tag de la limpieza. Te cuento que fui nominada por mi amiga Ana del canal AlinVM. Para que, si gustas, vayas a visitarla. Ella tiene un canal de vlogs, ella hace de todo. Tiene muchísimo contenido, es bien constante, tiene una familia muy muy bonita, ahorita anda haciéndole algunos cambios a su hogar. Está súper entretenido su canal, así que los invito a que vayan a visitar. Y ahora sí, pues, vamos a comenzar con las preguntas de este video. Aquí tengo ya mis notas. Y la primera pregunta dice así. ¿Prefieres limpiar de día o de noche? La verdad, chicas, es que yo obviamente prefiero limpiar de día. Claro que también en la noche recojo un poquito lo que se quedó tirado o regado. A veces en la noche me dan muchísimas ganas de ponerme a limpiar, pero de preferencia siempre de día para que la casa esté limpia. La pregunta número dos dice así. ¿Haces limpiezas a fondo? Y la respuesta es que sí, chicas, la verdad es que no muy seguido, no les voy a mentir. Pero sí, cuando traigo las pilas limpuestas, quiero lavar hasta al perro y al gato. La pregunta número tres dice así. ¿Te gusta escuchar música mientras limpias? Y chicas, díganme a quién no le gusta escuchar su música favorita mientras está limpiando. A mí me encanta. Me gusta andar limpiando y bailando, escuchando música y haciendo la limpieza al mismo tiempo. Y por cierto, mi música favorita para limpiar creo que sería, pues, de todo un poquito. La verdad es que a veces pongo electrónica para que me dé mucha energía, a veces me gusta poner banda, a veces pongo pop o baladas románticas, lo que casi no pongo es salsa o calvía. La pregunta número cuatro dice así. ¿Tienes un orden para limpiar? Y la respuesta es que la verdad no. No, la mayoría de las veces comienzo a limpiar abajo, pero no es como de que yo tenga ya un orden establecido. A veces empiezo por mi cama, mi recámara, como tengo hijas que todavía van a la escuela, a veces no tengo la cámara luego, sino que me bajo y empiezo abajo y después me voy arriba, no sé. Cambia durante el día y las cosas que esté haciendo. Así que, pues, diría que no tengo un orden establecido ni específico. Pero me gusta empezar por abajo. La pregunta número cinco dice así. ¿Tienes patio y lo limpias a diario? La respuesta es que, ¿se podría decir que tengo patio? Bueno, digamos que no, porque lo que tengo es enfrente y es mi estacionamiento. Todo el día no está el carro ahí porque, pues, mi esposo se lo lleva al trabajo y, pues, me quedaría como un patiecito ahí, ¿no? Pero en la parte de arriba tengo un mini patiecito donde tengo mi lavadora, el boiler y esas cosas. Por cierto, ¿quieren verlo? Denle like a este video y déjenme un comentario porque esa parte de la casa no la conocen ustedes, pero está muy chiquito. Entonces, yo diría que no tengo un patio patio así como tal. Pues no, qué triste. La pregunta número seis dice así. ¿Cada que compras productos de limpieza? La verdad, chicas, es que yo compro cada mes mis despensas y yo diría que cada mes compro mis productos de limpieza como es el cloro, el piñol, los jabones, bueno, ya saben todas esas cosas que utilizamos para la limpieza, la esponjita, el trapito, bueno, todo eso. Si se me acaba antes del mes, trato de comprarlo suelto, la verdad es que sí, también compro así, pero siempre trato de aguantarme hasta el mes, hasta el día que me toca y la verdad es que, pues, está bien porque me rinde y no gasto demasiado. La pregunta número siete dice así. ¿Qué es lo que más te gusta de limpiar? Y mi respuesta es que lo que más me gusta de limpiar es cuando trapeo porque ya todo huele súper bonito, huele fresco, huele limpio. Sé que ya es lo final y ya se ve todo terminado. ¿A poco no les pasa que están haciendo su quehacer, pero si no trapeas, sientes que la verdad no está terminado, que sigue estando sucio, que hay polvo, que hay tierra? Así me siento yo, así que lo que más disfruto sería ya trapear porque sé que ya terminé. La pregunta número ocho dice así. ¿Qué es lo primero que limpias al levantarte? Y pues bueno, como ya les había dicho en la pregunta número cuatro, lo primero que limpio sería, yo creo que, pues a veces, la cama, la recámara, tiendo la cama. Pero si no, pues yo creo que, es que como les digo, no tengo así como tal, algo específico que hagan así luego luego al principio. Pero si no es la cama, yo creo que sería la cocina. La pregunta número nueve dice así. ¿Qué es lo que más te gusta limpiar? Y bueno, chicas, pues lo que a mí más me gusta limpiar es mi sala. Obviamente yo siento que a la sala, como es nuestro primer cosa cuando nosotros tenemos visita o abrimos, es el primer lugar donde llegan o por lo menos aquí en su humilde casa, siento que siempre tiene que estar bien, bonita y presentable al menos para por si llega alguna visita inesperada o cualquier cosa. Aquí tocan, abres eso primero que se ve la sala. Entonces, eso que a mí más me gusta limpiar, aparte, me gusta más porque siento que es el área de mi casa que me gusta más, que como que está más bonita. No sé, eso me encanta limpiarlo y me encanta que siempre se vea horrible. La pregunta número diez dice así. Herramientas de limpieza que no pueden faltar. Bueno, chicas, esta pregunta está difícil. Lo bueno que dice herramientas, o sea que pueden ser varias, ¿no? Yo pienso que lo que por lo menos aquí en mi hogar y a mí no me puede faltar es el pinol o algún aroma, pues obviamente la escoba, sino con que vamos a barrer, el tapeador. No sé, es lo primero que se me ocurre. Yo la verdad es que cuando no tengo pinol y solo tapeo con agua, igualmente siento que no he terminado, siento que no está limpio, aunque sean nada más ideas de nosotras. Pero yo pienso que el pinol para mí es muy importante y el cloro también. Y hablando del cloro, pasemos a la pregunta número once porque dice, ¿cuál desinfectante es tu favorito? Pues hoy en día hay muchísimos desinfectantes, varias marcas y olores, pero yo creo que el cloro es uno de los mejores desinfectantes ya que mata el 99.9% de las bacterias. Ya sonó esto a comercial, pero no. Así que yo creo que es el cloro, me encanta ponerle a todo cloro, ya sea en el baño, en los pisos, hasta en los trastes, y más cuando uno hace guisados como el pescado o huevo, que después luego todos esos olores como que se quedan ahí en los trastes o en tu cocina y el cloro acaba con ellos. Si no es el cloro, a mí también me gusta usar sprays, igual son desinfectantes y matan las bacterias y los malos olores. Pero yo diría que el favorito, o mi favorito, es el cloro, cloralex, hipoclorito, o como lo conozcan, clarasón. Para concluir con este tag, les voy a leer la última pregunta que es la número 12 y dice así. ¿Qué haces cuando terminas de limpiar? O sea, ¿qué haces cuando ya toda tu casa está limpia? No hay trastes sucios, está ordenada, ya trapeaste, huele rico. Entonces, después de eso, ¿qué hace una ama de casa que está limpiando? Pues, obviamente yo me siento en mi sala a disfrutar de esa paz que nos da cuando ya todo está súper limpio y oliendo delicioso. Claro que sí, a veces, si tengo algún snack por ahí rico y delicioso, pues me preparo algo y me siento cómodamente en mi sillón, cuidando de que no se me desacomoden los cojines, claro que sí. Pongo alguna serie o video en la televisión y me siento a disfrutar ese momento. Y bueno, pues, con esa pregunta cerramos este tag. Espero que les haya gustado mucho, espero se hayan entretenido un poquito aquí conmigo. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué hacen en ese momento cuando ya terminaron de limpiar todo y ya no tienen otro pendiente, cómo lo disfrutan. Así que voy a nominar a dos personitas más para que hagan este tag y las conozcan, por si aún no las conocen y, pues, para que nos cuenten ellas sus respuestas y a ver qué tal. Y bueno, pues, a la primer personita que voy a nominar es a mi amiga Mila del canal Mila Tips para que haga este tag. Ya antes he colaborado con ella, así que algunas ya la conocen, así que, amiga, espero que lo hagas. Y la segunda personita que voy a nominar es a mi amiga Gise Vlogs, que también me gustaría mucho que hicieras este tag. Para conocer más acerca de su limpieza. Aquí abajito les voy a dejar los enlaces directos a sus canales, pues, para que vayan y les digan que van aquí de mi parte y les dejen un comentario. Así que, sin más, por el momento, hemos terminado este video. No olviden dejarme su like, suscribirse por si aún no lo hacen, activar la campanita de notificaciones y dejarme todo su amor. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Chao. Chao.